el amasado que hacemos para sacar las burbujas que tienes no nos deja trabajar un pequeño trabajito les vamos a preparar es como un florero luego como hayan estado observando el torno es a pedal se maneja con el pie si gustan pueden sacar sus cámaras pueden sacar fotos o pueden girar tambien entonces estamos listos ya ese es el motor ve, motor automático saca la cabeza, agua es para que no se pegue el arcino en la mano si no se pega no sale nada no, se pasa con mi Gracias. Entonces ya estamos, pues es un florero, cuello delgado. Gracias.